muy buenas qué tal cómo estáis y morzan bienvenidos a la difícil strange vamos a empezar nueva serie nuevo juego en el canal no sale por aquí partida 1 iniciar partida nueva ayuda de opciones bueno todo esto nos da igual no no voy a menos estos subtítulos puestos que es más sencillo de seguir de leer subtítulos subtítulos sí por defecto vale perfecto está todo bien bien configurado vamos a jugar venga partida nueva vamos allá chicos a ver qué tal el juego es un juego con historia que presenta lecciones del jugador las consecuencias de tus acciones influyen en el pasado el presente y el futuro elige bien o sea que está todo relacionado en otro lo que hagamos tiene una consecuencia una tormenta qué pasa qué pasa que en la calle hace sol aquí en el juego bueno vamos a una chica está tumbada bajo la lluvia lo normal de toda la vida lo normal de siempre qué pasa quién soy dónde estoy cómo me llamo se ha apreciado aquí no en medio del bosque si estaré salvo se puede llegar allí tiene que ir al faro vale vamos para allá vamos vamos a ver qué tal está el sonido y demás a ver vale está bastante bien como eso parece raro al juego vamos para allá vamos vamos está lejos el faro no no estaba cerca a ver si estoy subiendo hay allí como es un sitio como turístico porque aquí para inspeccionar o sea para que te enseñen cositas del faro de la bahía y demás muy educativo todo pues nada voy hacia el faro o sea no no veo que salga nada más para interactuar ya hemos llegado pero tienes que entrar si no estás jodida chica hostia puta no jodas loco qué es eso un tornado alienígena es enorme un nuevo tornado chaval va hacia el pueblo no lo vas a palmar loca wow wow ha sido surrealista o sea está teniendo una pesadilla no en medio clase todo es normal estoy bien el instituto toma ya con toda la cara te llaman no estaba dormida dice y parecía un sueño ahora vamos a mirar tengo una foto aquí que parece para un trabajo de clase o algo diario a ver vamos a leerlo 1 de octubre joder no todas las páginas si podemos leer todo esto wow esto es demasiado hardcore para mi body hay un montón de cosas max kate o sea la chica se llama max jefferson y victoria la información me llamo max cauthiel y desde pequeña supe que quería ser fotógrafa siempre he visto el mundo a través de mi propio visor tal vez sea una manera de formar parte del mundo pero a una distancia segura por alguna razón me han atrevido las viejas cámaras analógicas en vez de la tecnología digital me gustan todos los estilos y las técnicas pero lo que más me gusta es el selfie con cámara instantánea me da igual si la gente se burla de mi estoy en buena compañía ¿no? y ahora he vuelto al hogar de mi infancia para estudiar fotografía en la academia blackwell una escuela privada hasta tengo una beca cuando me fui y dejé atrás a chloe mi mejor amiga para siempre al menos hasta que me fui sin volver a dar noticias de vida en 5 años y es muy raro no haberla visto desde que volví ya tengo 18 soy oficialmente adulta y aunque no siempre me siento sabia ni madura estoy lista para comenzar una nueva vida aquí junto a mi cámara retro patata esa es la información de los personajes este es el profesor además de uno de los mejores fotógrafos del mundo es muy profesor y una de las razones por las que quería venir a blackwell quien puede presumir de tener uno de sus ídolos como mentor siempre me encantó su estilo art deco y gótico y es muy versátil desde publicaciones impresas a publicidad aún así Jefferson puede ser un poco condescendiente es bastante moderno para su edad pero un poco frío y a veces pretencioso tiene esa sonrisa arrogante cuando cree tener la razón pero sí creo que nos está preparando para lo difícil de ser artista de ser artista jornada completa parece entender mi trabajo y obsesión con las imágenes analógicas está empeñado en que presente una de mis fotos a ese curso a ese concurso héroes cotidianos pero hasta ahora he logrado evitarlo el ganador viajará a San Francisco para representar la academia blackwell y darse a conocer a nivel nacional me gustaría pensar que mi trabajo podría ser tan bueno como para ganar y me halaga que Jefferson me anime a participar está... ¿cómo se llamaba? Kate ya no recuerdo haber visto a Kate Marson reír o reír en el último mes es muy dulce y agradable a pesar de que los demás estudiantes se hurlen de su campaña de abstinencia para estar en el último curso son bastante inmaduros la pobre tiene que aguantar de todo sé que está metida en un montón de grupos religiosos pero como no me sermonea a mi piglin pero las últimas dos semanas ha estado más silenciosa e introvertida a lo normal parece estar en modo zombie desearía poder ayudarla pero apenas puedo solucionar mis propios problemas igual le ha pasado factura que se vetan tanto con ella me pregunto si todas las burlas y abusos de nosotros no la habrán desgastado no extrañaría nada haré un esfuerzo para hablar con ella más a menudo tal vez invitarlo a un té o al cine aunque esa adulta apuesto a que no le permiten ver películas para mayores de 18 bueno vamos a seguir estamos en el episodio 1 esas son fotos ¿no? que tenemos como hechas bueno vamos a seguir viendo cosas que si no me voy aquí a ver historia y cosas y la lío si veo un selfie ¿qué pasa? con dos cojones en medio de clase yo creo que Max ha tomado lo que los niños llaman un selfie una palabra maldita para una hermosa tradición fotográfica y Max tiene un beso por supuesto como todos lo saben el fotoportrait ha sido popular desde los 1800s me parecía hacer el canelo por lo que era primero para usar imágenes para expresión selfie perdón no podía resistir el punto permanece que la fotografía siempre ha sido un aspecto vital de la arte y la fotografía por lo tanto que haya estado ahora Max desde que has capturado nuestro interés y claramente en la realización ¿puedes decirnos el nombre del proceso que dio a la primera self-portunidad? lo he olvidado no tengo ni idea entiendo esto o no Max ¿hay alguien aquí que conoce su cosa? Luis Deguer fue un pintor franco que creó los tipos de daguerreotipos y además los portraits tiene un estilo reflejo como un marido y yo estoy totalmente en la zona metro maldita muy bien victoriano el proceso de daguerreotipos ha ido a encontrar un espacio para que me haga otro selfie sorry Max no hay más selfies ahora lo tenemos en el estuche vale o sea por aquí no hay nada más hey la campana nos habla del concurso que hemos leído antes espero tu foto todavía voy a tocar ¿no? al final presentar una foto a Max puedo mirar mis cosas a ver cómo se juega ¿no? no tengo nada ¿no? por aquí bueno el cuaderno la tablet está a ver usar joder mirar que pedazo de cámara 5.300 dólares es carísima que por aquí usar está con el photoshop vamos a hablar con la Kate vamos a hablar con la Kate si mirar hay una papelera a ver no es la bola we are Kate we love your porn video ok queda Kate nos encanta tu video porno besos a que de mi a Blackwell eso es lo que le han tirado a la cara con la nota vamos a hablar con ella a ver que pasa la hemos invitado a tomar el té a ver que nos dice hoy no tengo deberes bueno vamos a intentar ayudarla no he estado mal quiero seguir leyendo mi diario un poco ¿no? mejor tiene que haberlo leído entero porque ellos por ejemplo hacemos lo de Kate y esta que está ligando con el profesor esa posturita parece que está ahí liándosela a ver que nos cuenta no Victoria excusa a nosotros nunca hubiera dejado a una de las estrellas futuras fotografías evitar enviarle a su foto no quiero entregarla ¿eh? la foto no quiero entregarla ¿eh? la foto ahora todo lo que necesitas es la esperanza para compartir tu beso con otros eso es lo que separa a la artista de la amateur vamos a entregársela vamos a entregársela o no tendremos que seguir haciéndola me pongo nervioso y me corto se puede salir de allá en serio libros? what? hay mil cosas ¿eh? está muy chulo está muy chulo muy chulo incluso en fotos el bosque alrededor parece misterioso son pistas el faro en el que hemos estado wow brazo de cámara vale vámonos vámonos de clase vámonos para aquí vámonos para aquí vámonos a la profesora ¿no? me lo he dicho hay un montón de estudiantes hay un montón de estudiantes necesito ir al baño y darle una cara y segurarme de que no parece que una palpilla o sea tenemos que ir hacia el baño hola es cual enix se pone la música claro la música country ¿no? a full está top en Estados Unidos Life is Strange Marisa vale nos vamos cruzando con estudiantes Justin Bieber Dana es la típica animadora guapita a ver quiénes son estos ¿no? Evan no dice mucho a mí pero sus fotos son muy cool alisa siempre ha textil pero ella no se guarda con mucha gente o sea alisa esa no es nada está aquí taylor taylor swift o qué está siempre sonando victoria y corney la esclava de taylor y victoria ok me interesa cero habla de ciencias ¿en serio? vamos a ir al baño tío es que me empieza a enrollar ¿sabéis? me mola ver todo tanto que no puedo parar taquilla ¿es mi taquilla? si nuestra taquilla hola jack kiss kiss Andy you look totally fabulous as usual bom muy bien ¿dónde estará el baño? Brooke I've seen Brooke hanging out with Warren she seems like it's time y esto es que están aquí pegando al partillo ok un cartel de halloween y aquí un cartel de se busca lleva meses desaparecida rachel amber 22 de abril 19 años tatuaje en la pantorrilla o sea está desaparecida desde hace mucho tiempo ¿no? máquina expendedora máquina de azúcar vaya más carteles de se busca estos que no quieren tener armas dice menos mal que jeje mi AK en casa loco madre mía despacho del director no esto no quería verlo quería hablar con la profesora pero bueno Trevor me gustan los skaters lástima que yo no les guste a ellos ok pobre ¿está Julieta? ¿este quién es? Zachary trofeos Nutria se llama su equipo parece ser me voy a estar al baño y las narices loco mejor cantante triste solo nada como una nutria o sea son cosas de anuncios ¿no? del tablón de asociaciones y demás por aquí nada hombre Samuel me cae bien es como el vedel ¿no? ¿dónde está el baño? allí está el baño de las chicas si habiendo carteles se busca a muerte ¿eh? vamos para adentro empty ¿qué le pasa? ¿tene ahí bravo a venirme abajo? usar ¿qué? me siento que el universo me ha caído a todos los que voy hoy todo empezó con ese sueño bizarro ¿me voy a caer? ¿no? ¿esto qué es? las bacterias la última vez que me vacuné la gripe la pillé o sea que no se vacunero no quiere vacunas vale vamos a usar el lavabo que ha venido eso a lavarse la cara refrescarse un poco tienes un don se nos ha secado las manos vas a dejar la foto a tomar por culo la has roto vaya una mariposa azul cuando la puerta se閉e una puerta se abre o algo así ok chica no tienes una foto de la mariposa ¿me vas a hacer una foto de la mariposa? me voy a acercar tanto ¿verdad? foto no se va ¿sabéis? está a un metro y no se va ha entrado un chico ¿y por qué ha entrado en el baño de las chicas? claro la caigo es cool Nathan no te estreses ¿estás bien hermano? solo... no te preocupes la escuela te pertenece si quisieras podrías volarla por los aires estamos locos es esta mierda chaval ¿qué quieres? espero que veas el perimetro como diría mi chico ahora vamos a hablar de la industria no tengo nada para ti malo, tienes dinero esa es mi familia no yo oh boo hoo pobre pequeño chico sé que has estado dando drogas y mierda a niños alrededor de aquí espero que tu familia respetable me ayudara si me fuese a ellos hombre puedo ver las notificaciones ahora dejarlas fuera de esta mierda puedo decir a todos que Nathan Prescott es un chico que prensa como una pequeña y habla con él no sabes quién soy o quién estás haciendo ¿qué estás haciendo? está fatal de la cabeza del chaval está fatal de la cabeza del chaval está fatal de la cabeza del chaval ¿qué diablos? ¿qué diablos? ¿qué diablos? ¿qué diablos? estaba en el baño se ha disparado a esa pobre chaval me tomé mi mano y me quedé aquí y me quedé aquí ¿o ha retrocedido en el tiempo? ¿o ha visto lo que iba a pasar? ya he escuchado esta lectura algo le pasa ahí lo ve ahí lo ve el teléfono de la chica a la mierda la cámara a la mierda la cámara nada que vuelva atrás para hacer lo que sigue puede hacer retroceder el tiempo el ET para rebobinar ¿por qué Arvis? a ver la cámara tío que vale 10 millones de dólares vuelva atrás eso es tiene poderes soy una máquina de tiempo humana te asustes Max ¿por qué Arvis? aún no ¿podemos volver a leer el diario? me quedé con ganas ¿lunes? ¿prólogo? ¿what? ¿podemos volver en el tiempo? Kate, Nathan, Victoria o sea, hay un montón de cosas tío, para ver ¿qué dice Victoria? luego está Victoria Chase la élite de la Academia Black Google un putón de primera y mira que odio decirlo no sé por qué alguien tan rica y hermosa tiene que ser mala como la peste los jóvenes de 18 de una prestigiosa academia deberían convertirse en artistas y estudiosos no en concursantes de un reality show todo lo que hace Victoria es preguntar un numerito e incluso pierde el tiempo burlándose a mí en clase y metiéndose con Kate ¿de verdad? ojalá sus padres pierdan ver la acción le congelarían la cuenta de inmediato pero está en el club Vortex y parecen ser los amos de la escuela así que igual por eso no importa le importa todo un bledo lo grueso es que controla de arte y fotografía hasta se sabe todos esos nombres franceses que yo no puedo ni pronunciar su trabajo es un poco frío pero tiene un buen ojo también le ha echado el ojo al señor Jefferson es tan obvio que da vergüenza ajena solo le falta sentarse en su regazo aunque él mantiene la distancia todos nos hemos dado cuenta de que pretende ganar el concurso de héroes cotidianos solo os vuelve loca cuando no pueda comprar o se lo hace ir a alguien ¡Ja! estará Nathan justo cuando pensaba que Victoria Chase sería la peor de mis pesadillas sociales aparece Nathan Prescott aunque creo que fue él quien desencadenó este alucinante poder de robinado cuando disparó a aquella chica en el baño tiene 19 y ya es un capullo integral que da mucho miedo supongo que no tengo ventaja sobre Nathan supongo que tengo ventaja sobre Nathan porque puedo manipular el tiempo pero si me dispara igual ya ni vuelta atrás tengo que tener cuidado con él sobre todo porque tiene amigos influyentes ya que su apellido aparece prácticamente todos los edificios en Blackwell soy un héroe contra el mío por un lado Nathan me da un poco de pena porque es como que no controla parece que está drogado sobre medicado por otro es un imbécil que no rinde cuentas a nadie y casi mata solo casi a una chica en el campus debería ir a la policía como explico lo de mi poder de robinado mejor me quedo caída y tendré que andarme con mil ojos ostras que bueno eh hice una pregunta cuando se hizo el selfie y este sigue siendo el eh mirad me han puesto otro día 10 de julio del 2013 me han aceptado la academia Blackwell si las palabras bailaran esto sería una rave aunque nunca he estado en una pero que más da porque me han aceptado la academia Blackwell no pensé que estaría tan emocionada ya que solía vivir en la misma ciudad pero cuando había un mensaje a la oficina de becas me puso el pulso a mil por hora pensé que iban a decir lo sentimos gracias por participar tardé unos segundos en leer el mensaje completo supongo que quería disfrutar del último momento de feliz ignorancia cuando vi la primera palabra enhorabuena creo que grité mamá gritó y papá se río son tan raros pero están contentos y no significa un apoyo financiero adicional ya que no tienen que pagar nada porque yo vaya a Blackwell esto significa ropa nueva y se me desapaña un portátil nuevo y tengo que seguir repitiendo en mayúsculas que voy a la academia Blackwell esto es de antes vamos a leerlo y así nos ponemos en situación 18 de agosto esto era el 10 de julio 18 de agosto así que ya está me voy de Seattle para volver a Arcadia Bay y en general la gente va al instituto más cercano a su casa supongo yo también solo que hace 5 años que no vivo allí entre todos los mejores programas de fotografía del mundo elijo ir al más pequeño volviendo a una ciudad de la cual estaba deseando salir tal vez siempre quiso volver solo para comprobar si Chloe y yo seguiríamos siendo amigas pero me hubiera gustado que Chloe se mudará con nosotros a Seattle esa ciudad está hecha para ella cuando jugábamos a ser piratas en nuestras habitaciones y en el bosque parecía que Seattle era la legendaria isla de tesoros y aventuras que siempre estábamos buscando con cafeterías pero Seattle no fue un cuento de hadas ahora la academia Blackwell me parece el lugar más exótico del mundo estudiar fotografía con Mark Jefferson insertar corazones y flores además habrá alumnos de todas partes no va a ser como mi actual instituto aquí no he llegado a encajar del todo con mis compañeros de clase y menos aún con los chicos toda suerte de tener un par de buenos amigos aquí pero suele marcharse igual resulta que Arcadia Bay es realmente la isla de tesoros y aventuras que he estado buscando 25 agosto de 2013 esto es una locura no era consciente de cuánta basura tenía que empaquetar hasta que tuve que empaquetar toda mi basura mi papá están encantados de que ya esté despejando mi habitación aunque vi a mamá llorar mientras doblaba mis camisas y me dieron ganas de llorar como una cría y de no irme nunca de Seattle así que en lugar de hacer la maleta me dan ganas de quemar toda mi ropa y luego a saltar a una tienda de segunda mano para crear el nuevo armario de Max durante mi primer año aunque ni siquiera tengo un viejo armario de Max nadie me conoce excepto Chloe y quien sabe lo diferente que seremos ahora así que puedo cortarme el pelo hacerme un tatuaje y algunos piercing igual incluso salir con un puesto artista extranjero de París a Roma voy a hacer lo que quiera a menos que me descubran ya habrá tantas oportunidades de a conocer mis fotos pensar en eso me asusta pero también me entusiasma y se me quitan las ganas de llorar siento un hormigado por los brazos y que el universo se abre para mí y no viene el momento de irme solo quiero que las cosas sean diferentes en Blackwell como que no estaba muy a gusto ¿no? en Seattle 2 de septiembre mi primera entrada desde la residencia la víspera de mi primer día en Blackwell no he tenido tiempo ni de escribir ni de hacer fotos desde que llegué mis cosas están en cajas por toda la habitación que es pequeña pero mía y no quiero dejarla nunca no veo el momento de empezar a decorarla mi plan es cubrir una pared de fotos he conocido algunas de mis compis soy pésima para recordar nombres pero me voy a molestar no me voy a molestar ahora creo que ya sé quién se va a portar bien conmigo y quién no es horrible intentar amoldarte una nueva escuela y vida social después de haber encontrado por fin buenos amigos en Seattle pero ahora estoy aquí comienza mi nueva vida dulces sueños Blackwell es un asco 3 de septiembre me dije que no me quedaría tan pronto que no me quejaría tan pronto pero es que el día comenzó como el día de reyes casi no soñé me estaba echando a comenzar el primer día oficial de mi nueva vida parecía tonta no sabía que ponerme así que elegí lo que había en el suelo no soy buena con los nombres y las caras pero me quedé con algunos como Kate, Brooke, Taylor, Arisa y cómo podría olvidarme de Victoria Chase, rica, elegante, arrogante me hizo la ficha de arriba a abajo cuando vio mi modelito como si viniera a Blackwell a lucirme tal vez estoy más sensible pero creo que Victoria quiere que la vida aquí sea como su propio reality show qué pereza así que en 3 y mi timidez pensé que sería más fácil estar de vuelta pero ya basta de quejarme ha sido increíble caminar por el campus verde en la hierba en la niebla de la mañana me encantan los escalones de piedra y las paredes del arillo de Blackwell tengo una foto en potencia hay más para escribir pero diario perdóname estoy hecha a polvo vale 4 de septiembre tengo exámenes no le hago a rengraja que es amigo suyo voy a ir leyendo la serie poco a poco que ya joder es que es mucho ¿no? me voy a aceitar al menos uno con todo lo que se cuece para Dios a un amigo la señora Jefferson le mando leer no va de white solo hice lo que piense espera que nosotros hagamos lo mismo me parece un genio quiero casarme con él es broma su clase compensa todos mis problemas sociales o sea le cae muy bien su profesor el Jefferson este sigue con los deberes habla de Nathan Kate me cae bien está al final del pasillo y en una de mis clases es muy mona además de Lucy y simpática es mil veces más bonita que los zorrones como victoria o sea también le gusta la Kate esta ¿no? le cae bien al menos que más que más que más esto es lo del concurso que quieren que se presenten y aquí nos cuentan que ha llegado octubre ya mi mes favorito el mejor clima del año me encanta ver las hojas cambiar de color no he leído mucho 7 de octubre esto no existe esta sea la entrada del diario más rara que voy a hacer tan rara que no sé cómo empezar comenzó con el sueño más real de mi vida está en medio de una tormenta cerca del faro y llegué al borde del alcantilado entonces vi que un tornado gigante se dirigía a Arcadia Bay era tan real que podía sentir la lluvia salpicándome en la cara y estaba cagada de miedo un barco chocó contra el faro y juro que sentí que estaba a punto de morir pero desperté la clase el señor Jefferson y ni siquiera estaba durmiendo casi me caigo a la silla Jefferson me preguntó algo pero no sé y lo que contesté y como no allí está victoria para lucirse y hacerme quedar como una idiota es súper majo y está claro que quiere que triunfe el señor Jefferson vale o sea más o menos esa resumenía vivía por allí en Seattle y se vino aquí le está costando adaptarse y demás vamos a hacer la foto a ver si sigue todo igual madre mía me he quedado con la garganta reventada todo va como pensábamos iba a contestarle bien seguro porque ya he oído la respuesta es real lo sé puedo volver en el tiempo si la chica no está muerta podré salvarla debes salvarla no tengo que llegar al baño rápido y comprobarlo se puede omitir esto vale tengo que ir al baño más a decirle no te vas a escapar no quiere que se quede después de clase y tenemos que salvar a la chica si rovino el tiempo que pasa no me deja no ah mira ahora si que me deja rovinar osea podemos cambiar nuestras decisiones con esto el rovinado el daguerotipo me siento mal vamos a decir la respuesta buena como nos la ha dicho la otra y hemos retrucido atrás pues la jodemos me he ido estamos creada a ver si nos deja nos saca mucha ventaja vamos al baño eh hay que ir al baño rápido que no pueden matar la chica espero tu foto suele ser una heroína cotidiana vamos 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 mirar esa eh tendré fichas al profesor ya vamos por aquí hay que hablar en serio que pesado vale omitimos esto que ya lo hemos visto no estoy evitando solo perdiendo tiempo esperando por el elusivo momento exacto Max no esperes demasiado tiempo John Lennon ha dicho que la vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes vete no te entretengo menos mal pulsa la B para deshacer rápido tu acción anterior con el rovinado y si no quiero vamos vamos a hablar con él se molesta mucho la victoria esta vale que no respondemos ah no tiene que haberle respondido lo John Lennon le he cagado nos va a decir lo John Lennon tío vale nos deja irnos yo solo quiero quiero irme aquí a salvar a la chica coño espero que tenga suficiente tiempo para ir al baño por favor por favor no puedo por favor no puedo una velocidad loca para una hostia que te cagas vamos vamos me lave las caras rompí la foto y entró la mariposa le voy a hacer la foto la mariposa y ya está aquí le voy a pegar el tiro eh me he tenido cojones porque imaginaos que le pega el tiro también te voy a hacer esto ahora me dicen dios vale oh mirad mirad un martillo en el suelo que casualidad eh no 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 ha pegado el tiro tío vamos ya lo he vuelto a liar tío me voy a retorcer entero vale corre 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 loco me vas al martillo no se ah lo tengo ya vale vale joder ah lo puedo retorcer si osea ya lo llevo de verdad ahora si coño bien toma ya me hemos dado tiempo eh para para que escape y no la maten me ha costado me ha costado lo suyo otro día de mierda vas a ir con la pipa esta loco esta una puta cabra que mierda esta pasando no 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 tranquilo loco su cara la delata Vaya notas esta, ¿no? El de seguridad Con la gorrita Vámonos ¿Habrá que hablar con el director? Estás bien No tenía que haber hablado con él, yo creo Ojo Vamos a ocultar, la verdad Hay cosas de chicas Qué pesado, ¿no? Ya está bien de patrañas ¿Qué pasa? ¿What? Se está haciendo problemas Bueno Tengo que darle de denunciar al tío, ¿eh? No, él no compra eso en todo Puede rebuinar para cambiar resultados Vamos a rebuinar Bien, vamos a hablar con él de nuevo A ver, denunciaron a Sam Cuando yo veo a Nathan Prescott Le duc La cera de chabel Ah, ¿no? ¿Te seguro? Sí, él estaba en la cama Hablando con una cera No le va a pasar nada el Prescott este No No le van a hacer nada Pero bueno En mi despacho no Salgo en el resto de la clase Bueno a ver si se guarda Lo vamos dejando ya Vamos al campus Debería robinar no Así está bien Vale está guardando Seguimos al campus que bonito todo Con las banderas Y con tanto verde y tanto árbol La gente relajándose no En la hierba No hay mucha gente tampoco Hay 4 o 5 personas No alguna más Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí chicos Mobile nace la donde el director Lo dejamos por aquí chicos Muchísimas gracias por verme Espero que os haya gustado el vídeo Si es así lo podéis abrir con un like Podéis comentar con cualquier cosa Un saludo Y hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.